muy buenas tardes mi gente bienvenido a un nuevo vídeo para ganar vemos que este equipo el gimea que puede llegar a taller la falla del equipo es que no está encendiendo vamos a verificar primero con conectarlo lo que es a la toma de corriente para verificar bien lo que es la avería lo conectamos y verificamos verificamos lo que es abajo en el botón del stand by vamos a montar lo que es la cámara y verificamos qué se queda como intermitente pero no tenemos lo que es ausencia de imagen verán y tenemos el bien que el equipo no está haciendo absolutamente nada verdad vamos a verificar primero lo que es el modelo del equipo para ir resolviendo lo que es esa falla paso por paso entonces vamos a desconectar el equipo y verificar bien lo que es el modelo como ya le he dicho ya le he dicho que es un televisor de la marca y de 32 pulgadas entonces vamos a verificar y aquí verificamos vamos a verificar cercar lo que es la cámara y verificar bien lo que es el modelo el modelo del equipo es un 32 lm 630 bp sb es un televisor de la marca y entonces para ir resolviendo esa avería y si eres nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas te queda hasta el reto del vídeo y si te gusta el vídeo me le da manita arriba y te suscribo al canal si eres nuevo entonces vamos a destapar el equipo y aquí vemos que tenemos lo que es el equipo de esta baja duela entonces aquí tenemos lo que es la tarjeta digital fuente alimentación los parlantes de ambos lados en el modelo wifi y lo que es la parte del remo con entonces vamos a verificar nuevamente con contar lo que es la toma de corriente y verificar bien los botones verificamos lo que es el botón de pago y lo desmontamos y si verificamos verificamos que se queda intermitente si logramos hacer un poco más no sé si logra visualizar se queda intermitente entre el estampo y el bombillo rojo el piloto rojo entonces vamos a verificar lo que es el voltímetro y verificamos los voltajes correspondientes como buscando la tierra chasis la tierra chasis y verificando los voltajes correspondientes vamos a encenderlo y verificamos ahí vemos que ahí tenemos 37 voltios cuando el equipo está encendido entonces que sube a 13 vamos a verificar el vamos a sacar un poco más para verificar bien los voltajes aquí no está diciendo que este es para vuelo tenemos para vuelo los 7 voltios ms que es un pulso de digital vemos que se puso de registrar nuestra y pedin tampoco está que es el otro puesto de la digital entonces decimos que ms es el solo voltaje alto para arrancar los led pero no podemos decir específicamente cuando ya tenemos estos modelos de la nueva generación porque este equipo 2021 bastante reciente lo que es la marca y no podemos decir específicamente bueno en la digital porque ya cuando verificamos todos los voltajes que no está ms y pedir decimos que es la digital pero en estas ocasiones como el equipo nuevo hay que verificar el equipo muy bien y muy detallado verdad para que no tengamos los errores cuando en caso de que pidamos alguna pieza y no sea la que la que adquirimos que entonces cuando la pongamos no podemos resolver pero entonces lo que vamos vamos de conectar lo que es el conector lo vamos de conectar de allá voy a conectar este y voy a verificar y lo voy a desconectar de acá de la toma de corriente se lo voy a desconectar de acá y verificamos si los 13 los 7 esos son los mismos siete que están aquí del standby porque son siete y se ve como que están estables pero vamos a desconectar lo que es el conector y verificamos si el voltaje baja lo menos siete y entonces si vemos que bajo está de menos de siete en el standby que son siete cuando el equipo está apagado si vemos que vamos entonces decimos que el problema de la misma fuente no de la digital entonces decimos es que los siete hay algún voltaje que hay tan ficticio y no tiene los voltaje correctamente si no tenemos los siete porque estable lo conectamos nuevamente y verificamos y así vimos que verificamos que a dónde tenemos supuestamente los siete que son siete voltios del standby y cuando está en sentido de sube a siete vemos que nada más tenemos 5.8 voltios entonces decimos que ahí el problema no es de la digital entonces hay que verificar qué problema tiene la fuente de alimentación entonces vamos a dar un poco hacia atrás alejarlo y desconectar lo que es la fuente de alimentación y verificar los voltajes correspondientes y aquí tenemos lo que es la parte de la fuente hemos desmontado lo que es la parte de la fuente ahora vamos a verificar los voltajes para verificar bien de dónde viene ese tipo de problema verdad entonces vamos a enfocar bien vamos a conectarlo hacia acá vamos a conectarlo acá y verificamos nuevamente verificamos lo que es el voltímetro y verificamos los voltajes correspondientes entonces decimos vamos con la tierra chasis y verificamos verificamos que donde están los tres tenemos 5.8 voltios decimos que es el voltaje de ella entonces lo que hay que decir de dónde vienen esos 13 voltios para verificar si tenemos algún problema lo que es en el circuito de la fuente si es del primario o el de secundario no la pero vamos a seguir la línea y seguimos decimos que como esto este es la net negativo estos son los 5 voltios que andaban los 7 voltios seguimos decimos que salen de este de este transitor y aquí decimos que este el positivo del transitor en esta ocasión decimos que tenemos los 5 voltios entonces vamos a verificar de adónde vienen estos 13 voltios seguimos la línea se invoca ok aquí vemos que tenemos lo que es parecer un jump vamos verificar acá tenemos un jump y seguimos verificamos lo que es aquí pasa por una resistencia llegamos aquí y aquí llega lo que es aquí baja que son cuatro y pico entonces llega a autocoplador verla llegamos a la fotocupla entonces después de la fotocupla vamos a verificar de dónde viene porque como ya sabemos que estamos en la parte secundaria ya de ahí para allá estamos en la parte primaria ya sabemos que parte primaria lo divide lo que es una franja que es parte fría y parte caliente de la parte fría y es de la planta de caliente verdad que sólo voltaje alto entonces seguimos verificando decimos que si este el autocoplador hay que verificar vamos a verificar en continuidad a ver si nos lleva al mismo oscilador de los 13 voltios entonces como no hay nada que buscar como quien dice vamos a cambiarle lo que lo ha hecho en la continuidad ok y verificada ok aquí mismo este es un jumper y aquí nos lleva al mismo al mismo el regulador de los 13 voltios y entonces como no hay nada que buscar como quien dice vamos a cambiarle lo que lo vamos a hacer le vamos a cambiar este regulador vamos con una fuente que tengamos ahí de una similar a verificar si es el mismo regulador tenga la misma caída entonces vamos a cambiar solo a verificar porque nos lleva al mismo lo que pasa es que de aquí no nos va a ser un voltaje porque un voltaje oscilado verdad entonces no tenemos lo que para medir oscilación o si lo copia no lo tenemos verdad entonces ya en esta ocasión es como nos lleva al mismo regulador de los tres de los 13 voltios que nada más está muy bajito vamos a cambiar lo que el este regulador si no es el regulador entonces le cambiamos lo que es el autocoplador verdad pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar el regulador no y ahí vemos que ya lo hemos montado entonces ya le hemos montado el oscilador casi no se ve porque tiene mucho barniz pero vamos a verificar una fuente que tenga que tenga la misma caída aquí tenemos una fuente que está este prender tiene los 13 voltios pero tiene lo que es el oscilador de los leds dañados entonces vamos a verificar ponemos este regulador acá le quitamos este y entonces lo ensamblamos de poco lo ensamblamos entonces probamos vamos a quitar lo que es el barnizaje también y de montarlo y ahí vemos que ya lo hemos lo hemos desmontado ahora vamos a ponerlo así mismo vamos a ponerlo hacia acá y vamos a ponerlo así mismo vamos a verificar la caída ok entonces va para allá y así mismo lo montamos y ahí vemos que ya le hemos desmontado le hemos montado el oscilador vemos que quedó bastante bien en verdad entonces vamos a limpiando ahora vamos a verificar nuevamente con con conectar lo que es a la toma de corriente y verificando vamos a dejar un poco más acá y verificar si ya tenemos los 7 esbóltima entonces vamos a verificar desde verificando una de la tierra ok tierra acá y verificamos así y verificamos que ya tenemos los 7.9 voltiola entonces decimos que ya el voltaje del standby subió entonces decimos que el problema era del mismo oscilador entonces vamos a montar y verificar si ya está todo bien vamos a conectarlo de acá para verificar conectamos de acá vamos a poner lo que es la tarjeta vamos a verificar el otro oscilador y la fuente que estaba que le saque el oscilador que fue acá donde que está ahora vamos a montar y a verificar ahora vamos a montar y a verificar y ahí vemos que ya le hemos puesto lo que es la fuente ahora vamos a verificar con contar nuevamente lo que es la toma de corriente y verificar bien lo conectamos y ahí verificamos que ya si no sé si se logra visualizar que ya el equipo encendió el stand-by es para vuelo ms con pulso de la digital que es 1.9 voltios y es y el otro que es pedín que son 3 voltios entonces decimos que tenemos los voltajes estables entonces ahí vemos que llega otra opción si tenemos solución entonces vamos a verificar y ahí verificamos que ya tenemos nuestro equipo reparado entonces como le decía el problema del equipo vamos a verificar un poco lo que es el control para evitar si todo está trabajando correctamente antes de darles la combinación al vídeo así mismo verificamos que ya todo está trabajando correctamente vamos bajarlo pues nada vamos a dejar lo que es el vídeo hasta acá si te gustó el vídeo viene nuevo en el canal por lo menos te invito a que te suscribas cualquier cosa puede comentar por internet por facebook y si te gustó el vídeo manita arriba y también lo puedes compartir ponada hasta la próxima y que dios me lo bendiga también verifica lo que la opción de unirse la opción de unirse que tengo unos planes bastante buenos por nada que dios me lo bendiga hasta un próximo vídeo chao chao